Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequilas pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte, corazón Ven y sácame de este par Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado en el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en el olvido, amor Estoy ahogado en el olvido, amor